Bien, miren, dice el PEPCA que las nuevas investigaciones de ese departamento, esa procuraduría, va a abarcar los casos posibles de corrupción de Punta Catalina, financiamientos de campaña y otros casos. El caso inicial de sobornos realizados por la constructora brasileña Odebrecht, es tremendo lío ahí, parece que los testigos que han venido de Brasil no han aportado nada interesante a este proceso. Y dicen ellos que esos sobornos realizados por esa constructora no incluyen la termoeléctrica Punta Catalina, claro está, porque esa termoeléctrica fue terminada más recientemente. No incluye financiamientos de campañas electorales, me huele a Danilo, todo esto se mueve en torno a un solo norte, a un solo punto, a una sola diana, Danilo Medina Sánchez. Y están en su derecho de averiguar, ese es el Ministerio Público de la República Dominicana. Todo el derecho de investigar, indagar y profundizar y quien lo haya hecho mal, que pague las consecuencias, así como hay algunos que están pagando las consecuencias en este país. Pero, dice el PECA que abarcará Punta Catalina con las investigaciones que están desarrollando recientemente y que para allá van. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!